El Clásico Anselmo Aguilar 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 Uno en el Futurity Garañones con Aima Sebi Y Uno en el Futurity México con la Beduina Cartel Las tres carreras de mayor jerarquía de cada temporada El Dr. Aguilar ha rebasado fronteras y en los Estados Unidos Ha criado a los campeones Fusca Señor y Walkthrough Cristal Y al colocado Dani Cartel Actualmente Cemental encuadra La Presita Junto con Señor Solo y Bullish One Además está incursionando con productos de su crianza El Clásico Anselmo Aguilar El Clásico Anselmo Aguilar El Clásico Anselmo Aguilar El Clásico Anselmo Aguilar